¿Cómo están chavos? ¿Cómo se le han pasado con esta subida? Vamos a analizar Bitcoin, espero que estén bien Vamos rápidamente porque Tres días no he podido grabar este video Porque mi computadora como saben está madreada Y Aaron... Hay una pieza que no la he podido conseguir Y no la he comprado Soy pobre, no soy multimillonario como Aaron Que es ballena de Lycon No está ahorita, estoy yo solito Pero me acompaña mi amigo Yoshi Aquí está Yoshi me va a acompañar Yoshi grande y Yoshi chiquito Pero bueno pues Entonces vamos a ver ¿Qué es lo que hace el precio? ¿Rompió el lateral? ¿No lo rompió? Vamos a verlo y vamos al grano Y vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Y lo que está pasando en el mercado? Muy bien Vamos a trazar primeramente La línea de tendencia Que estábamos O... Bueno, no Bueno, la resistencia Y los soportes No las líneas de tendencia Es otra cosa No sé qué estoy diciendo Pero bueno pues Miren Como está Bien calculado esto Los que controlan Este pedo Todavía Todos Hoy O ayer Ya pensaban Que se había roto El lateral Y yo les dije En el grupo de Telegram Tranquilo chavos Para mí Si no rompe fuerza Con los 40 mil Todavía hay posibilidades Para bajar Muy bien Lo estaba viendo O más bien Lo estaba analizando El día de hoy Hoy en la mañana Y Cuando yo la estaba viendo La vela Hashi En gráfico diario Ya había dejado Este mechazo Y en vela japonesa Tenía un cuerpo Envolvente Y todavía No estaba dejando Me acuerdo muy bien Porque dije Este mechazo Me lo va a dejar Pero cuando estaba Analizando esto Estaba la vela Con un buen De volumen Por eso me gustan Más las velas Hashi Porque se anticipa Al mercado Y te quita La basura Del mercado También Por eso yo ya Ni casi ni veo Las velas japonesas Pero Las velas Hashi Por lo general Siempre están manejando Un buen Una diferencia De precios A las velas japonesas Cuando yo La estaba viendo En la mañana Estaba en 40 mil dólares Bitcoin En vela japonesa O en su precio En su precio Oficial Por así decirlo Y las velas Hashi Ya me estaban Marcando 37 mil O 38 mil Y ya había dejado Ese mechazo Desde la mañana Ojo Dejó el mechazo Más tarde En vela japonesa Los que siguen Velas Hashi No me dejarán mentir Pero Los que no nos siguen Comparan El día de hoy Las velas Hashi Con las velas japonesa Ahorita ya está Un poco más cerca 100 dolaritos Pero En la mañana Cuando había volatilidad En el mercado La vela Hashi Ya estaba abajo Estaba Casi 2000 2000 dólares Abajo Que la vela japonesa Y eso Me estaba indicios Que iba a venir Si o si Un retroceso En vela japonesa Nada más había La posibilidad Que La vela japonesa Agarrara volumen Y la vela Hashi Tado temprano La iba a alcanzar Que era muy poco probable Pero Ya se acabó La vela de hoy Cerró con un mechazo Pero todavía Tenemos esperanza Porque Está abriendo Todavía Arriba De La EMA de 55 Por fin La testió Y la rompió A la primera No esperaba eso Pensé que lo iba A testear Como esta zona Como ya les había dicho Y iba Tener su Retroceso Para abajo No fue así La rompió Con fuerza Y con volumen De ahí Dejó Este mechacito Como lo estamos viendo Pero todavía Nos rompe Este lateral Y Tiene su Soporte fuerte En los 41 mil dólares Todavía Estamos En un lateral Agarraron Fomo Los que agarraron En long En este precio Y agarran Miedo Cuando Deja Estos Mechazos Yo les había dicho Desde un principio Estos mechazos En gráfico diario En gráfico de 4 horas En gráfico semanal Para mi son indicios Para un impulso Hacia arriba También estaba diciendo Que Los Que no se complicaran La vida Que estos palitos Rojos Ya iban a tener Velas Verdes Y va a tener Vela rojita 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 Y muy probablemente Es que ya dejó Dos mechazos Y va a dejar Vela Verde 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 Pero no esperaba Que iba a romper La EMA de 55 Cuando Lo hizo El día de hoy Que podemos Esperar Para Las siguientes Horas En gráfico De 4 horas Está teniendo Su dividido Retroceso Pero Me está apoyando Muy bien La EMA de 10 Periodos Si me la apoya Muy bien Esto es Un apoyo Para irnos A buscar Otra vez Los 41 mil dólares Y vamos a ver Si lo rompe Con fuerza Esto Para mi Se rompió El lateral Y lo rompió Hacia arriba No hay que cantar Victoria todavía Puede pasar Todo Y puede que El día de mañana O Bueno Más bien Pasado mañana Abra con vela roja No se sabe Vamos a darle Seguimiento Al precio Pero Rompió La EMA Y todavía Si me apoya Y me resiste La EMA de 55 En gráfico diario O la EMA de 10 En gráfico De 4 horas Para mi Estamos en un Principios O en unos indicios Para otro Impulso Hacia arriba Y rompe lateral Que para mi Era alcista Y Leo El team Leo No fue Bajista Todavía no canto Victoria Chavos Todavía No se rompa El lateral Cuando rompe El lateral Si en dado caso Lo hace Ya en los siguientes días Esta Vamos a organizar Otro en vivo Con Leo Para ver Cómo va Su análisis O si invalido Su lateral No lo he invalidado Como lo ve ahora Pero todavía No vamos a cantar Victoria Chavos Porque Todavía Esto es un lateral Dejó su mechazo Pero vamos a ver Si lo soporta O Va otra vez abajo Y otra vez Estamos en lateral Vamos a ver Si ya lo rompe Estamos a punto De romper Esperemos Que Los fundamentos Ya sean buenos O malos Que no lo tumben Y que Esto siga Hacia arriba Y por consecuencia Todas las Alcon También tuvo Su impulso Y vamos a Dejarlas Que todas Dejaron su mechazo Mi like No alcanzó Llegar Al soporte A la resistencia Más bien De los 147 dólares Quiso testear La primera vez Y tuvo el rechazo Como Bitcoin Lo tuvo Todas las iban a tener Pero Esto es bueno Si Bitcoin Rompe lateral Hacia arriba Todas las Alcon Nos van A seguir Vamos a ver Ethereum Ethereum Ya rompió Igual Casi similar A lo de Bitcoin Y fíjense Que No soportó Con fuerza Los 2300 Y ahí está Su Resistencia Para las siguientes Horas Para Ethereum XRP Igual Que mi Likeoncito Quiso Quiso tocar La IMA De 55 Periodos Y tuvo Un retroceso Todo esto Todo va a depender De Bitcoin Si soporta La Si Bueno Más bien Si aguanta El soporte De la IMA De 55 La IMA De 10 periodos Si lo aguanta Es otro impulso Para arriba Y todas las Alcon Las van a seguir Ojo con Bitcoin Todo lo que haga Bitcoin Lógicamente va a ser Todas las Alcoins Vamos a ver Vamos a ver A BAT BAT Igual Todas Casi todas las Alcon Quiso testear la primera vez La IMA De 55 No Hay otro Y dejó su mechazo Y está dejando su segundo mechazo El día de hoy Vamos a ver A ADA Igual Es que todos los patrones Se repiten Y Nada más Nada más Para que tú te adelantes A todas las Alcon Hay que analizar Primeramente Bitcoin Porque Bitcoin Hasta el momento Es la Reina Muy bien Vamos a ver A Mana 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 tuvo Un impulso Antes De la subida De todos Dejó sus 3 mechacitos No aguantó Este impulso Se le acabó la gasolina Y regresó Al Soporte De los .71 Un poco antes Está en .67 Y eso es Para seguir Otra vez La IMA De 55 periodos BNB Vamos a ver Que es lo que está haciendo BNB Igual Fíjense que BNB Si la tocó Y en cuanto la tocó Pum Regresó Para estos impulsos Muchos Entraron En Mucha euforia El día de hoy Por las noticias de Amazon De lo que sea Lo que ustedes quieran Que Que ya hubiera Este Ya Sobre el impulso Pero para mí fue Un Impulso normal Porque no rompió El lateral Para seguir En un lateral Las siguientes horas O los siguientes días O esta semana Ahora si va a ser Crucial Para Bitcoin Y para todas las Alcon Para ver si rompe Ya el lateral Hacia arriba Si esto me deja Otros mechazos Los siguientes días Vamos a seguir En un lateral Y fue un impulso Nada más Con lo que fue Que es Liquidar A los que estaban Sobran palancados En short A todos los shorting Los liquidaron Con este mechazo Y fue pura manipulación Y seguimos En un lateral No Entren todavía En FOMO No se emocionen Todavía Estamos a punto Pero Estos indicios Y estos mechazos Para mí es Liquidación Y seguir lateral Espero yo Que Que sea El siguiente Escenario Que fue Liquidación Los liquidaron Soportó Y ahora si Vámonos Hacia arriba Ya después Que liquidaron A todos los Sobran palancados Espero que ya Todos los güeyes Que aquí estaban Sobran palancados En short Liquidaron sus cuentas Espero que ya Esta liquidación Fue lo que Lo que ellos querían Los que manipulan El precio Y para otra vez Que lo dejen ya fluir Y nos vamos Hacia arriba Sin antes liquidar A las personas Espero que Ese escenario Ya queda O que ya se dé Si no vamos A seguir otra vez Otros días Otras semanas En lateral Como lo estamos Siguiendo No se ha roto El lateral Chavos Todavía no cantemos Victoria Pero estamos Muy cerca En el grupo Me estaban pidiendo Link Y yo les dije Que claramente Que claro Lo podría Analizar Vamos a ver Al link Y vamos a verlo En Bitfenix Fíjate Que link El que me estaba Pidiendo eso En el grupo De Telegram Igual como Todas las altcoins Tocó la IMA De 55 periodos Y regresó Todas hicieron Lo mismo No hay excepción Alguna O una que otra Que ni siquiera Sé que existe Igual pudiera Pero su Soporte Máximo Bueno Su resistencia Máximo Son unos 26 dólares Está todavía Muy lejos Link Para llegar A esos niveles Y dependiendo De cómo llega Si no rechaza O lo traspasa Como agua Ojo Mucho ojo Con eso Muy bien Chavos Muchas gracias Por sus comentarios Daniel Chávez Dice No eres pobre A ver Cuánto pagas De luz Fue una broma De Daniel Yo Cuando quieran Les toca venir Hasta Italia Por una Chevas Chevas Por una Chevas Pues Pues que me gustaría ir Yo no conozco Europa Yo soy pobre No soy multimillonario Como Aarón Pero si Algún día Laiconcito bebé Me saca de pobre O Bitcoin O A ver O Bitcoin También Con mucho gusto Nos vamos para Italia Y nos juntamos Para echar Una Chevas Y Me gustaría Bastante eso Abraham Escamilla Jorge Forza G Gracias Carlos Carlos Terán Saludos Puma Dice Análisis de precio Posible entrada Y profit Esto fue hace 3 días Entonces Ya no tiene tanta relevancia Mi video Porque no pude grabar Por mi computadora Y porque fin de semana Pues Aarón Tiene sus cosas que hacer Yo también Y eso nos complicó ¿A qué? Gracias Jacob Ángel Martín J. Carlos Gracias Javier Manuel Luis A Maury Que tienes Tienes que guardar Tienes que guardar Muy bien Tus llaves Privadas O Una Ledger Como estas Como las que tiene Aarón Que son unas USB Que son carteras frías Las que se llaman Y estas aquí guardan Fuera del internet O bueno Semi fuera del internet Para que estén mucho más seguras Que en un exchange Como Binance O como cualquiera Pablo Riquelme Y dice Antelmo Aguilar Que este güey da flojera Pues no me veas culero Pues quien te obliga Si no me quieras ver Pues yo no me aguito güey Y no hay ningún pedo Pues bueno Muchas gracias Nos vemos A ver si nos vemos El día de mañana Se me está complicando Bastante con mi compu Y tengo que Molestar Y venir a Estudios Bitvenue En casa de Aarón Para grabar Mis videos Pero De todos modos Estamos al pendiente Para el análisis Y nos vemos Ya sea mañana Sea pasado mañana O sea Cuando podamos grabar El video Estoy al pendiente Chavos No se me agüiten Y bueno De todos modos Casi ni me ven ahorita Lo del trading Son Son Este Son algunos Nada más Que los interesan Y pues Tampoco es que Si no aparezco En dos días Tres días El pinche canal Se va para abajo Pues no hay ningún pedo Pero bueno Nos vemos Que pasen Una excelente noche Y hasta Algún día Bye